Ando crudo y sin dinero y me la quiero curar Prestenme no sean culeros pa' poderme alivianar Sé que con una caguama yo me vuelvo a levantar La parranda estuvo buena, toda la noche tomé Empecé desde temprano y todo me lo gasté No dejé ni espalda cruda, pues sin feria me quedé Prestenme pa' una caguama o aunque sea pa' una chelada Porque esta cruda que traigo ya me trae de la patada Si no me tomo una fría me va a cargar la chingada El dinero es pa' gastarse, no pa' tenerlo guardado Al cabo cuando uno muere, no se lleva ni un centavo Por eso lo que me gano, yo me lo gasto tomando Sé que muchos me critican Porque gasto mi dinero Pero es mi gusto y ni modo Si borracho yo me muero Como lo dice el corrido Soy alegre y parrandero Ando crudo y sin dinero ¿Quién me quiere alivianar? Ando buscando un padrino Que me la quiera curar Porque esta cruda que traigo Hasta me hace delirar